Buenas, soy Nono Castro, portero del Córdoba Patrimonio de la Humanidad y voy a comentaros un poco mi día a día en este confinamiento. Por la mañana suelo hacer un par de cursos relacionados con el sector que trabajo, que es la informática. Luego por las tardes lo dedico a entrenar. Hacemos tres entrenamientos semanales y grupales con los demás compañeros por videollamada y los demás días de la semana entreno por mi cuenta. El tiempo libre por lo que yo dedico a jugar un poco a la play y demás. Respecto a la situación que estamos viviendo y que si la liga va a comenzar o no va a comenzar, yo creo que no, que la liga no vamos a poder volver a competir. Esta es la situación muy complicada y cada día estamos viendo que están muriendo 500 personas en España y creo que hay que pensar más en la salud ahora mismo que en jugar o no jugar. A nosotros nos gustaría que se volviera a competir, está claro, ganarnos esa permanencia en estos últimos siete partidos, aunque creo que lo hemos demostrado durante la demás jornada de liga, que si no hemos pisado la zona del descenso será por algo. Y luego respecto a mi lesión y eso, pues bueno, voy mejor. Ya prácticamente tenía una férula, ya me la han quitado. Pero claro, el club dijo un mes, un poquito más. Vamos ya por dos meses y todavía siento que no tengo la movilidad 100%. Con el COVID-19 me pararon la rehabilitación, me pararon todas las pruebas que tenían que hacerme. Estoy haciendo yo la rehabilitación aquí en casa por mi cuenta y la verdad que esto no está totalmente recuperado. Pero bueno, esperemos que ya con el paso del tiempo y eso, pues se termine de recuperar. Y nada, pues un saludo.